Última parte de esta vida personal, artística y todos los proyectos de Alejandro Balbi. Más de este diálogo íntimo con él. Bueno, esa es otra pasión que tengo. Por ahí escuchás por radio y yo también digo, ¿por qué no le da tanta plata al gobierno al carnaval como le da a la fiesta del chamamé? Yo estoy en las dos fiestas del chamamé en el carnaval y es cierto, ¿no? También es una, creo que es una de las culturas más grandes que tenemos acá. El carnaval es una pasión. Araberá para mí es una pasión. Mi vida. Pero ya hace 41 años que estoy en araberá. Cuando empecé, empecé bailando hace mucho tiempo y cuando empecé cantando, empecé de blanco cantando y este año me retiré de blanco cantando. Yo no te creo, no te creo. Igual que Mirta Legrán, vos, hay otro carnaval seguramente el año que viene. No, no quiere decir que yo no esté dentro de la comparsa, desde otra área, ayudando. Yo estoy ayudando siempre, hace cuatro años ya cinco, en la parte de Carros, en el galpón de las Carrosas, pero no quiere decir que me vaya de la comparsa. No voy a estar más cantando. Pero voy. Eso sí que no te creo. Y bueno, yo pienso que sí, que es así. Pero no, voy a estar colaborando en la comparsa, por supuesto. Mientras pueda, mientras tenga salud, sí. Es mi vida. Además tu familia está dentro de Araberá. Este año fuimos nueve. Mis sobrinos, mis hermanos, Daniel y yo. Una alegría maravillosa era esa, de todos vestirse todos juntos, de encontrarnos. Y no encontrarnos, vos sabés que para sacarnos una foto todos juntos fue todo un dilema, porque yo estoy atrás, tres estábamos atrás, las niñas estaban en el medio, otra estaba más adelante, otro sobrino muy adelante, así que teníamos que llamarnos por celular, nos encontramos en la carpa blanca, todos a tal hora. Un día, por ejemplo, y ahí nos pudimos sacar una foto, porque si no era imposible. ¿Cómo es el reconocimiento de la voz Aiteba del Carnaval? Siempre me han reconocido. Mucho. Es más, cuando yo presentaba el disco, decían la voz Aiteba del Carnaval, yo les decía, no, pues yo canto ahora. Este es mi disco, no es. Pero bueno, es un premio que me dieron hace mucho, no es 95, creo que, y creo que lo llevé y trabajé para eso y bueno, me reconocieron por eso y no les defraudé, me parece a mí. ¿Amigos que hiciste en la comparse y que los quieras recordar hoy? Muchísimos. Me voy a olvidar de algunos y se van a enojar, muchísimo. Lo más reciente, ayer hablé con Verónica Casabone, por ejemplo. Tengo muchos, Roxana. Muchos, muchos. Muchos, que nos juntamos, que a veces no entran en la comparse y colaboran con la comparsa, pero bueno, estamos todo el año juntándonos. Anoche pasó Marcelo, por ejemplo, que yo estaba en la vereda, y vamos a juntarnos. Pero forman parte ya de tus amigos de siempre. Termina el carnaval y se juntan, termina una noche de corso y se juntan. ¿Qué hacen? Sí, según los horarios. Cuando cierra Araberá, es más fácil, porque estamos todos juntos, ya salimos. Problemas cuando Araberá abre una noche, que están esparcidos algunos en un lugar, el otro en otra tribuna, pero sí nos juntamos. Si no, nos juntamos al otro día. Y cuando cierra es para desayunar, me imagino, por la hora. Se desayuna y ya si tenés libre ese día, un asadito también viene bien. O si no, bueno, acá en el pincho de mi casa, o estamos acá todos en la pileta, pasamos. El carnaval es para formar amigos también. El carnaval es para todos. ¡Gracias!